¿Cómo? ¿Paticio me ha enviado un regalo? ¿Volvemos a entendernos? Y yo sin enterarme ¡Qué feo, Kabuki! O sea, ¿qué es cierto? ¿Habíais dejado de hablaros? ¡Qué feo! ¿Qué será? Bueno, será mejor que lo abra y salimos de dudas ¿Pero has visto eso? ¡Si es un albornozo! Déjame que me dé la vuelta, Kabuki Por favor, déjame que me dé la vuelta ¡Hola, animalitos cruzineros! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Chicos, hoy os traigo un especial y es que ya tengo los resultados de la encuesta en la que votasteis por vuestro vecino de Island favorito Ya he podido hacer el ranking pero espérate, espérate, porque es que si no lo digo exploto, porque es que han sido 6.998 votos, casi 7.000 votos ¡Qué locura! Ninguna encuesta que había hecho hasta ahora en la serie de Animal Crossing Bueno, ni en ninguna serie O sea, ¿cuándo he hecho yo una encuesta con 7.000 votos? Nunca en la vida Es que chicos, me tenéis muy en love porque ninguna otra serie O sea, nunca en la vida de la historia de mi canal había recibido una serie tanto apoyo y cariño como el que le estáis dando O sea, estáis desbordando los vídeos a likes, a comentarios a fanarts por todas las redes sociales me tenéis loquísima Os agradezco muchísimo el apoyo porque no sabéis lo que estoy disfrutando y ahora mismo tengo un globo chicos, yo de verdad de verdad que lo intento yo intento tener una coherencia que mira que me cuesta porque para que yo sea coherente imagínate y encima está no puedo pues mira, lo siento pero no voy a bajar no voy a bajar porque no puedo chicos vais a verlo voy a pasar de este globo así, os lo digo me da igual que sean 5000 vallas porque es amarillo que al final resulta que no todos los colores significan algo sino que tiene más probabilidad de que sea eso en concreto o sea, el amarillo hay más probabilidad de que sea dinero pero me da igual Paticio por ti sí que bajaría por ti bajaría pero bueno a ver que termine la presentación por eso chicos que os lo agradezco muchísimo pero vamos a hablar no sé si empezar a hablar de mi alrededor porque como estáis viendo estoy trabajando en el parque azul que es la zona elevada que está en la entrada de mi isla a mano izquierda he ido reuniendo diferentes objetos tengo que darle las gracias a mi amigo Carni que me ha enviado este palomitero de color azul que casa perfectamente con mi máquina de algodón que también es de color azul y es maravilloso y ahí tengo el ukelele también que me regaló mi amiga Sil y bueno chicos lo que necesito es que estoy súper loca no he parado de pedirlo todos los días a mis amigos el banco de forja por favor necesito la receta yo no sé cuando un vecino mío me va a dar la receta de verdad que lo necesito porque es que además lo estoy gastando muchísimo por todo el paseo que estoy haciendo de la zona comercial ahora también por aquí quiero poner banquitos azules bueno en fin voy a hacer un paseo rapidito por cómo está ahora mismo esta zona ahora mismo tengo esta mesa con sillitas para sentarme y no sé si alguno de mis vecinos algún día se animará también tengo aquí un observatorio no sé cómo se llama muy bien no sé cómo se llama el catalejo este telescopio como se llame tengo aquí la máquina de algodón de azúcar unos globitos de pascua los había guardado porque me parecían bonitos y me he puesto justo el que tiene el globo azul por aquí tengo un mini parque infantil que bueno le falta muchísimo para llegar a ser un parque infantil pero bueno estoy construyéndolo estoy en ello y por aquí pues simplemente he puesto una una ancla que gané en el torneo de pesca y ahora mismo estoy construyendo una rampita que también va a ser de este material como el de las vallas va a ser de metal azul ya está pagada esta vez me he acordado lo he pagado íntegro así que mañana ya estará construido y seguiré con esta zona y la verdad es que estoy muy contenta me gusta mucho como está quedando ahora eso sí me quiero poner más luces a ver no sé si no sé si existen las farolas de color azul pero bueno investigaré y bueno chicos vamos con la encuesta porque 7000 votos 7000 votos y bueno espérate espérate es que es que de verdad no puedo no puedo con la vida no puedo con la vida necesito sentarme chicos necesito sentarme de nuevo y no tengo no tengo donde sentarme otro globo dios dios ay y encima es azul como mi parque azul vamos vente para acá no tendrás algo para sentarme no tendrás la receta del banco de forja por favor o sea imagina es que me toca en alguno de los vídeos grito de alegría estación para pesas ya la tengo ¿verdad? ah de color amarillo se la regalé en color azul a bombo pues nada está no sé si la querrá con un vecino ay paticio ¿quieres compartir un chocolate? ay por favor es que no quiero hablar todavía con mis vecinos y Narciso aquí chicos mi isla es de verdad es bueno en fin vamos a centrarnos el vestido que llevo resulta que ha dado la casualidad de que Niki la personita que me ayudó a poder vender los nabos esta semana fue la chica que me diseñó el vestido de Munchi en Animal Crossing New Leaf que era mi vestido preferido lo llevaba en casi todos los directos en un montón de de capítulos también lo llevaba puesto y era un petito que tenía pues a Munchi metido en el bolsillo y vamos es que ese vestido me representaba era para llevar a Munchi siempre conmigo cerca de mi pues Niki lo ha vuelto a hacer pero no solamente eso sino que no solamente se ha atrevido con este vestidito de Munchi tan bonito de verdad mirad que cosa mirad que cosa tengo ahí a Munchi en la barrillita sino que además ha hecho otros diseños y tengo otro guardado por aquí que os voy a enseñar me voy a poner mirad le he vestido pretty que genial ahora mismo llevo complementos rojos y me voy a poner otra vez el de Munchi pero de verdad y también ha hecho otro de Marina bueno Niki muchísimas gracias de verdad que artistaza que estás hecha me voy a poner este de Munchi vale para seguir con el capítulo ya que es un especial y quería rendirle un homenaje a este clasicazo es un clasicazo este vestido bueno chicos empecemos empecemos por lo más bajo la tabla de popularidad más baja la menos la puntuación más bajita bueno a ver este vecinito ha recibido que no está mal o sea esto esto comparado con las anteriores encuestas que hacía en New Leaf sería el ganador ha recibido 386 votos ahí es nada en total ha sido el 5,5% yo no puedo yo no puedo con la vida yo no puedo con la vida o sea ¿estáis hablando? ay que se han puesto a hablar delante de mí ay que me muero ay que me muero o sea este momentazo por favor guárdalo en todo el corazón Leven guárdalo en la memoria como me alegro de estar grabando en este momento Pretty y Narciso hablando es la primera vez que los veo hablando y empieza Pretty esto va a ser un reto para mí ¿qué te pasa Pretty? menudo suspiro en edición extendida acabas de saltar oh Dios mío a ver es que ayer vi una actuación en la tele vale como brillaba la cantante era como magia no se sabía de dónde salía tanto brillo si de los láseres del escenario o de ella misma ay Pretty no me digas que era perla estabas viendo una actuación de las cefalop de las cefalop no me digas más y me ha hecho pensar buf yo jamás llegaré a ese nivel lazo Pretty por favor es que tú brillas con luz propia es que te podría poner en el paseo comercial de farola si es que tienes un brillo propio Pretty por favor te lo digo pero no pienses eso con lo segura de ti misma que sueles estar sobre esto hasta te pareces a mí no puedes ser más in love de esta conversación Pretty eres maravillosa si no me haces caso a mí hazle caso a Narciso los dos tenemos la autoconfianza que da miedo y con toda la razón del mundo bueno bueno de esto hablaremos más adelante somos como dos girasoles mirando al sol orgullosos y radiantes mirando al astro rey ay dios mío Narciso esto último lo he leído en un poemario online que descubrí hace poco ¿sabes? girasoles claro los girasoles miran al sol porque brilla y por eso tienen esa forma como de solecitos super monos yo también voy a ser un solecito y el sol es una estrella dices que voy a ser una estrella todo saldrá bien que se prepare el mundo del pop que vuelvo con más fuerza que nunca estupendo vuelve a ser la de siempre y el éxito ya te está sonriendo me muero bueno chicos no 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 ninguno de ellos está en la parte más baja de la tabla por supuesto que no voy a ir directamente con esta personita que ha conseguido el 5,5% de los votos y se trata de o sea la odisea que es ahora mismo encontrar a los personajes nos lo explico o sea ya estaba a punto de irme al museo pero es que me he recorrido la isla entera bueno pues Lali Lali que se ha venido a casa de Morania y yo no puedo estar más encantada con este momento me alegro de haberlo captado también oye es un vídeo maravilloso pues Lali ha recibido 386 votos que no está nada mal en realidad pero me sorprende me sorprende porque es una de las vecinas más populares siempre me decís que os encanta pero pues mira el destino ha querido que quede en la última plaza de todo el ranking bueno hablemos de Lali porque el otro día llegué a su casa y estaba en plena fiesta de pijamas con Priti Priti se arrancó a cantar Lali y yo nos pusimos a bailar yo dije vale este es el momento en el que Lali y yo vamos a sacarle cosas a Priti a ver si consigo descubrir que piensa de Paticio que siente por él pero la ratita no soltó prenda chicos no me dijo nada en absoluto bueno pues Lali que por cierto también estoy empezando a sipearla con Kabuki fuertemente porque ya los he visto paseando varias veces juntos te digo todo y no te digo nada Lali que opinas de estar en la vamos en la parte baja de la más baja de todas las bajas de todo el ranking que guay volver a hablar contigo mimo mimo alguna novedad Lali la casa de Morania es como un oasis de paz para una estrella no si comparado comparado con tu casa un oasis de paz si que es comparado con tu casa tengo que averiguar si las casas que vienen así por defecto de los primeros vecinos se pueden modificar el suelo y las paredes para yo que se para darle a Morania lo que se merece una casa pues como ella se merece digna de de la más fiestera de toda la isla si por mi fuera estaría aquí de visita todo el rato bueno pues nada Morania contigo todavía no voy a hablar porque todavía todavía no ha llegado el momento de Morania en el ranking pero nada que lo sepáis que Lali ahora mismo los fans de Lali la necesitan la pobreza un poquito de capa caída está en la parte más baja de la popularidad pero la verdad es que poco a poco la voy conociendo más y me está dando unos momentazos ya os digo que Kabuki y ella van a dar mucho que hablar y eso que yo esperaba un poquito de Kabuki y Patri pero bueno no nos adelantemos porque vamos con el puesto número 9 del ranking este vecinito ha recibido 618 votos o sea casi el doble que Lali es decir el 8,9% de las personas que han votado han votado por este vecinito y se trata de Patri la reina de Islam por favor que está aquí trabajando duramente la he empujado un poco para poder pasar y me ha encantado porque se ha quedado con el martillo en la mano mirándome que estás haciendo what are you doing with your life bueno pues Patri la reina la reina del inodoro dorado a la que yo intenté tapar como una buena amiga para que no vieran sus vergüenzas pero que a ella le daba igual ella es tan digna que es que a ella le daba todo igual perdona que tú no vas al baño o que pues eso Lali digo Lali oh dios mira que me faltaba Patri la más presumida de todo Island y la verdad es que me tiene me tiene living con las conversaciones yo esperaba esperaba algo entre ella y Kabuki pero parece ser que Lali se ha adelantado me da un poco de pena al final donde tiene la casa Patri y es que está lo más lejos de todo lo lejos de todo el mapa y al final pues me cuesta mucho encontrarla y pues no sé nunca la encuentro hablando con vecinos ni nada me da un poco de pena mira donde está y espérate porque estoy haciendo cambios a ver por ejemplo mirad a ver os voy a poner a Bombo por ejemplo donde lo veis ahora mañana se acabó a Bombo le estoy construyendo una casita en la parte más norte no sé si la estáis viendo que voy a hacer un camino y de hecho también quiero poner ahí al lado de Bombo a Morania un poquito más alejado detrás de Crinaldo y que tenga su espacio también bueno pues Bombo y Morania se van para allá y Patri que hago con Patri o sea es que si la pobre se va a quedar ahí súper abandonadísima y yo ya no sé porque claro necesito quitar a Morania de ahí para seguir con el paseo comercial y también voy a quitar a Bombo porque quiere poner a Paticio o sea que esto es un drama es un drama la pobre Patri se me va a quedar aquí en el desierto tal cual tal cual lo necesita ella vamos bueno pues nada Patri está también en la parte baja del test del test digo yo del ranking de popularidad y no lo sé no sé me sorprende ella también es súper bonita es de los personajes favoritos de la gente en Animal Crossing y su personalidad me encanta creo que de verdad que la personalidad de los personajes presumidos ha mejorado muchísimo en New Horizons y la verdad que me encanta hablar con ella de hecho de hecho he venido aquí antes buscando a Lali me la encontró trabajando digo espérate no vaya a ser que se pase este momento y no me de la receta así que delante de vosotros voy a prenderla me acaba de regalar un macetero de coco colgante esto sé a una amiga mía que le va a encantar así que voy a prendérmelo y a ver si le puedo enviar uno y ahora voy a ver el recetario a ver como es mira no sé si lo tendrá mi amiga pero no sé si estás viendo esto voy a enviarte uno en cuanto pueda la verdad es que es bonito además se colgará del techo me imagino que guay que guay pues nada Patry yo no sé qué opinas de estar en los puestos tan bajos del ranking que sepas que te mereces mucho más puedes quedarte todo el tiempo que quieras no tengo ningún compromiso cosa rara es de me pillas en buen momento ¿sabes? sueltas en ido ¿cómo va todo Patry? ya le puedo hacer regalitos a Patry tienes muy clara tu imagen de isla en verdad que sí ayer te dedicaste a las vallas ¿qué será lo próximo? quién sabe Patry yo no paro y lo peor de todo espera que termine de hablar con ella que estoy aquí acaparando la conversación muchas gracias por todos tus esfuerzos Marramius ay Marramius lo peor de todo vale es que yo tengo un montón de frentes abiertos se lo estaba diciendo el otro día Saj digo Saj es que tengo un problema claro no le dije Saj tengo un problema y es que estoy construyendo algo en isla y no he terminado y ya empiezo con otra cosa y al final me agobio porque no termino nada o sea ahora mismo tengo ayer terminé por fin la zona del huerto en mi casa que ya os la enseñaré me he puesto a construir al lado el taller es que además estoy moviendo a bombo estoy haciendo el paseo comercial estoy haciendo el parque azul luego quiero hacer es que no termino chicos no termino nada y así así no puede ser pues nada Patry sí lo próximo no sé lo que será pero lo próximo será el puesto número 8 me sorprende os confieso que creía que este personaje iba a estar el número 10 de la lista lo confieso pero como siempre este personaje sigue sorprendiéndome así que tampoco me sorprende que esté en esta posición ha recibido 686 votos unos pocos más que Patry lo cual significa que ha recibido el 9,9% de todos los votos ¿sabéis de quién se trata? de verdad que voy a hacer unas piernas en este juego si fuera real de verdad estaría súper en forma ¡Crenaldo! antes cuando estaba buscando a Lali he visto que Crenaldo estaba en su casa y he dicho vale a Crenaldo no tengo fácil de encontrar mentira porque Crenaldo se ha recorrido toda la isla es que no sé si veis en el mapa donde está su casa hasta aquí ¿sabéis? se ha venido a hablar con Rafa y con Rodri aquí a pasar el rato ¡Crenaldo! que nunca deja de sorprenderme me tapa la cara ¡Crenaldo! que... es verdad es verdad ¿para qué nos vamos a engañar? si es que cada vez me cae mejor Crenaldo si es que no paro de darle ropa le voy a dar ropa tenemos una relación muy fashionista él me entiende él entiende lo fashionista que soy y siempre me está dando ropa y yo le estoy dando ropa a él nos complementamos y me encanta hablar con él la verdad pues Crenaldo está en la octava posición y sí os confieso que pensaba que iba a estar más bajo porque simplemente porque hay gente que ya asocia a los vecinos con el suyo propio más que con el mío por ejemplo hay mucha gente que le encanta ¿qué te digo? yo que sé les encanta Marina pero sobre todo también pues porque la conocen o porque la tienen más que por la Marina de mi isna que también es maravillosa y que también hay gente que quiere a Marina por la isla por Marina de Island o sea las cosas como son pero no sé Crenaldo pues no había tanta gente que decía que le gustara igualmente Crenaldo no sé cómo le sentará estar en la octava posición también está bajito el pobre pero bueno Crenaldo eso que te llevas que estás por encima de Lali y de Patri ¿eh? ¿quién le iba a decir? ¿qué tal Crenaldo? ¿qué hay? y ojo y cuéntame cosas aquí me tienes disfrutando a tope de la brisa de Island bueno Crenaldo que sepas ay está pensando algo Paticio ahora voy a hablar con él te escucho ¿qué necesitas de mí? que me cuentes cositas Crenaldo ¿sabes qué? en este preciso instante Camilo está de visita en Island lo sé lo sé lo he visto hoy me hincharé a venderle bichos ay Paticio ahora voy dicen que es todo un revolucionario del mundo insectil así que voy a ir a hablar un poco con él así no sé ya os estoy shippeando Paticio ¿qué pasa? no no ¿qué dices? Kabuki y yo nos peleamos por unas míseras chuches ¿por qué? qué cosa más tierna no puedo no puedo soportarlo quería hacer las paces pero tengo miedo de que aún no se le haya pasado el enfado a ver te digo una cosa te digo una cosa Paticio Kabuki puede ser que dé un poco de miedo por fuera pero si le conoces y tratas un poco de hablar con él verás que en realidad es un amor o sea es imposible enfadarse con él y estoy segura de que tan enfadado no estará él ¿te importaría darle un regalo de mi...? es el primer favor que me piden así lo que creo Paticio te importaría darle un regalo de mi parte leve en hecho de menos los empachos con él me muero claro que sí bueno venga claro que sí jo pues te lo agradezco un montón porque me quitas un pesazo de encima ay Paticio por favor tiene tiene el acito azul ¿te importaría dárselo hoy? si puedes claro claro que sí Paticio ay me muero ahora voy Paticio ahora voy espérate que estoy hablando de Grinaldo que también se merece su momento a ver Grinaldo que le duele a Grin de ser tan guapo según su la propia foto que tiene en su casa Grinaldo fíjate lo que te digo que ayer estaba pensando siempre digo que si Grinaldo me dice de irse yo le digo sí vete pero luego pensé pues mira a lo mejor la primera vez que me lo diga le digo que se quede un poco más porque me da un poco de pena estoy cogiendo cariño así que chicos a los fans de Grinaldo a esos 686 personitas os digo que aún tenéis un poco de Grinaldo por descubrir y por conocer así que nada Grinaldo que sepas que ahí estás tampoco te confíes que ese es el octavo bueno a ver tengo que darle eso a Kabuki pero todavía no llega el momento de Kabuki llega el momento de el vecino que está en la séptima posición este vecino ha recibido 706 votos unos 30 más que Grinaldo tampoco mucho es decir es decir que este personito este vecino ha recibido el 10,11% de los votos ¿sabéis de quién se trata? pues sí ahora sí es el turno de Morania Morania está en la séptima posición y yo sé yo sé que Morania tiene un montón de fans y me encanta me encanta porque Morania si buscáis tops de vecinos feos me lo habéis dicho varios Morania siempre está como muy hateada despreciada por su aspecto y yo soy la primera de verdad que yo me reía con Alex Donut en el vídeo que hicimos de adivina el vecino de Animal Crossing fui la primera que me reía de Morania y Alex también pero fue conocerla y de verdad ahora mismo Morania es indispensable para mí es de las pocas que ya me llaman por mi apodo porque empezó Bombo un día me dijo me gustaría llamarte ¿qué me dijo? musculitos y yo le dije por favor bombón musculitos ¿no? y me dijo vale pues ¿cómo quieres que te llame? que parece ser que no es tan común que los vecinos te pidan opinión así de primeras y le dije que me podía llamar Lev bueno pues al siguiente día Morania me dijo oye que te están llamando Lev y yo quiero llamarte Lev que soy tu colega yo por supuesto que soy colega así que y hoy también Paticio me ha dicho que me quería llamar Lev así que ya son tres personitas las que me llaman así a ver Morania que te veamos esa carita que tienes tan menospreciada y infravalorada porque tú eres maravillosa Morania que sepas que ya estás en el puesto siete de popularidad y quién sabe si puedes seguir escalando pero ya estás por encima de Crinaldo de Patry y de Lali y que has tenido setecientas seis personas votando por ti ¿sabes cuánto es eso? o sea no te puedo explicar con las manos no me llega qué día más loco primero viene Lali y ahora apareces tú fiesta estas quedadas espontáneas me parecen lo máximo pillina ay pillina que te cuentas Morania a ver Lev por ahí Lali por allá y la menda por acá o sea aquí quieren más qué grupo más apañado como deberíamos llamarnos me encanta soy muy fan soy muy fan de este momento y estoy aplaudiendo como una tonta ya sé desfasantes alarmantes chicos estamos presenciando el inicio y la fundación de las desfasantes alarmantes Morania Lali y yo Morania ¿dónde hay que firmar? ya 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 está ¿cómo la sigue? ay de verdad que bonicas pues nada las desfasantes alarmantes se despiden por hoy porque ya no van a volver a salir Lali y Morania en este ranking y han tenido su posición cada una ay mira es que se quedan bugueadísimos los vecinos cuando vienen de visita ahora se ha quedado bugueada Lali me pasa muchísimo a vosotros también os pasa porque me pasa Lali acabo de ser consciente que Morania se ha puesto se ha puesto el espejo ay Morania de verdad de verdad tengo grandes planes para tu casa o sea imagínate yo que sé va desde leopardo salvaje por ahí luces de neón bueno 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 ya veremos ya veremos la fiesta que vamos a montar aquí y las desfasantes alarmantes Morania me despido y vamos con el puesto número 6 en la sexta posición tenemos a un vecinito que ha recibido 812 votos 100 más que Morania es decir el 11,7% de las personitas han dicho que este es su vecino favorito ¿sabéis de quién se trata? Kabuki por favor me encanta y gracias por estar en tu casa y gracias por ponerme las cosas fáciles Kabuki que de verdad a mí también ya es de mis favoritos de la isla me encanta hablar con él vamos o sea si le veo fijo 100% que me acerco a él porque es que no puedo o sea tiene algo que digo seguro que me va a dar un momentazo y todas sus conversaciones son momentazos me encanta su personalidad me encanta hablar con él y que voy a decir si es que es el abuelito de Island así que además Kabuki tengo una cosa para ti tengo el primer favor que me han pedido en Island y yo no sé qué ha pasado entre Paticio y tú pero estoy segurísima estoy segurísima de que tú no estás enfadado o sea ahora no me dejes de mentiros pero yo sé que tú no te podías enfadar por una tontería como unas chuches con Paticio pero si es Leven que viene a visitarme para empezar el día así se empieza el día con alegría hablando con Kabuki te traigo una cosa para mí sí a ver en realidad no es mío es de parte de Paticio pero es que dice que habéis discutido y dice que le da un poco de miedo por si estabas muy enfadado con él ¿cómo? Paticio me ha enviado un regalo volvemos a entendernos y yo sin enterarme que feo Kabuki o sea que es cierto habíais dejado de hablaros que feo ¿qué será? bueno será mejor que lo abra y salimos de dudas ¿pero has visto eso? si es un albornoz déjame que me dé la vuelta Kakuki por favor déjame que me dé la vuelta yo me tapo los ojos no puedo prometer nada de la gente que te está viendo ahora mismo pero yo me tapo los ojos no suelo decir estas cosas pero me encanta ese estilo y si me lo pruebo ahora mismo chicos tápense los ojos por favor venga va venga me lo pruebo ay 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 es de color lima o así que tal como me queda o pistacho quien sabe a ver no es tu color ¿no? pero me digas o sea no hay forma de estar más cómodo en casa que con un albornoz o un batín te queda genial Kakuki si eso hace que haga las paces con Paticio te queda genial en serio vaya suerte la mía visto que Paticio ha dado su plazo a torcer creo que debería disculparme o sea que tú tienes que disculpar que habrá pasado que habrá pasado gracias por hacer la entrega Leven ha sido muy amable de nada Kakuki ahora creo que podré reconciliarme con Paticio mi jersey parvulario consideralo una recompensa vale se lo voy a dar a Paticio ¿te parece si se lo doy a él de tu parte? le va a quedar súper bonito ay que mono un intercambio que mono un intercambio de ropa entre ellos vecinos espero que te guste a mi no pero bueno si a mi me encanta pero se voy a dar a Paticio que bonitos y miralo ahora está en su casa en su baño dios mio los baños japoneses tengo un trauma con ese baño o sea no os explico es tal cual lo que estáis viendo es un váter que está en el suelo y si si o sea las cosas peores que os tengáis que imaginar imaginarosla menos sentaros lo que queráis en ese baño yo yo lo pasé bastante mal o sea no voy a contar cosas ni detalles pero yo cuando me encontraba estos baños en son sobre todo baños públicos esto en hoteles y eso no no se suele encontrar en Japón pero en baños públicos en parques y cosas así es muy común y no veáis el trauma no veáis el trauma no os cuento más pero no veáis el trauma bueno Kabuki que está súper genial de verdad la verdad es que te queda muy bien combinado con los bambuses los bambuses bambúes te queda muy bien el batín y nada y ahora ya está súper cómodo en tu casa pues eso Kabuki yo te quería decir que realmente estás en la posición número 6 que ya estamos casi casi en mitad de la tabla que han votado por ti más de 800 personas y que eres genial y que ahora me alegro mucho de que hagas las paces con Paticio lo celebro pues nada chicos voy a tumbarme aquí y os sigo contando porque el siguiente vecino que está en la posición número 5 ya estamos en la parte central de la tabla de popularidad ha recibido bueno es que hay un abismo entre Kabuki y la siguiente persona pero ha recibido 1413 votos así como unos 600 más que Kabuki una bestialidad ha sido el 20,3% de las personitas que han votado en esta encuesta pues han elegido que este vecino es su favorito y se trata de Marina madre mía menos mal que digo bueno a ver he recorrido antes todo el pueblo buscando a los vecinos y me ha faltado entrar al museo cuando he visto que Marina estaba en su casa y no me había encontrado en ningún sitio digo vale voy a empezar por bichos y nada más entrarme la he encontrado gracias Marina por por lo menos ponerlo fácil de encontrarte en el museo Marina es de las vuestras favoritas yo creo que el top 5 ya son vuestros favoritos de Island y además con una diferencia abismal de votos con la parte baja de la tabla Marina que siempre me la estoy encontrando cantando en la plaza del pueblo le encanta cantar y es que no puede ser o sea siendo una pulpita y con ese nombre no podía ser de otra forma Marina no solo es preciosa por fuera sino que es preciosísima por dentro es de los vamos yo creo que es la vecina más amable y cariñosa de todo Island me trata como una hermana es que es súper bonita que voy a decirle Marina que no sepáis es que me encanta Marina tuve la suerte de encontrarla en una de las islas desiertas en la segunda a la que fui y vamos es que ni me lo pensé fue verle decir Dios mío no me creo que uno de los personajes más bonitos de Animal Crossing vaya a vivir en mi isla y ahí está con el jerseycito que no le quiero dar ropa para que no se lo quite Marina que te parece que eres de las favoritas de Island de todos los animalitos crocineros que nos están viendo vamos han votado por ti el 20,3% que te parece hola Leven que ilusión encontrarte aquí dos patas alguna novedad Marina me gusta venir aquí a meditar hay tanta paz y tranquilidad me imagino perfectamente lo a gusto que tienes que estar aquí mismo cuéntame algo más Marina antes de que mi papá vaya a la siguiente dime Flor que hay Marina nunca sé que bichitos saldrán a darme la bienvenida cuando vengo aquí cada visita es una experiencia distinta me muero pero es que no me digáis que no es súper bonita Marina por favor es preciosa es que no me canso no me canso de verla a ver a Marina quiero también cambiar es que estoy estoy debatiendo mucho porque la casa de Marina ahora mismo me gusta mucho donde está está pegadita a la playa que siendo un pulpo pues es lo suyo me gusta mucho donde está pero tiene muy poco espacio para colocar cosas alrededor espérate que se me está yendo porque está pegadita a la rampa de la zona de acampada y luego pues al otro lado ya tiene la playa entonces me gustaría meter un poquito Marina más hacia el pueblo más hacia el centro y además también así quería aprovechar para ponerla cerquita de Pretty porque yo sé que los vecinos si tienen en casa una al lado de la otra van a interactuar más y es más fácil que los encuentre uno en la casa del otro y cosas así aunque bueno Lali no le ha importado nada no le han molestado los anillos para recorrerse la isla entera e ir a casa de Morania que también está muy bien eso pero bueno me gustaría que Morania y Pretty vivieran un poquito más cerca y ya que Pretty me encanta es que me super encanta donde está pegadita a la a la cascada no sé no sé qué hacer con Marina haré algún cambio en Terraformaré o haré algo para que siga teniendo su zona con mucha agua y también puede estar cerquita de Pretty pues chicos Marina es la quinta posición de la tabla y ya estamos hablando de la cuarta posición la siguiente personita es que esto ya son palabras mayores la cuarta posición ha recibido 1521 votos 100 votos más que Marina bueno pues todos estos votos son el 21,9% y no sé no sé si os hacéis una idea de quién se trata pues sí es Bombo podría decir que Bombo es mi mejor amigo de Island pues sí podría decirlo fácilmente y no estaría mintiendo Bombo vino conmigo en el hidroavión cuando aterrizamos en Island ha visto crecer la isla junto a Morania y a mí desde cero y la verdad es que tengo muy buena relación con él al principio me acuerdo que siempre lo pillaba vestido con su pijamita en su tienda de campaña y siempre me está es el que todos los días me está dando emociones y también bueno ropita no ropita no pero de verdad quién quiere ropa cuando tienes el mejor amigo siempre ahí por favor por favor es que no puedo no puedo con Bombo cómo vas colega estás sudando la camiseta cuéntame cosas Bombo cómo mola esa ropa que llevas chico te gusta la ha diseñado Niki qué que es una creación de celda vale sí celda que además vive en hirule o hyrule o hirule depende cómo lo llames pues dile de mi parte que esto del diseño se le da de maravilla ya lo sabes Niki ya lo sabes ay Bombo a ver necesito hablar contigo porque tengo que contarte que han sido mil quinientas veintiuna personas mira cómo te queda el flequillito así de hojitas que han votado por ti cómo vas leona te hacen unas sentadillas hablemos Bombo eco eco qué pasa este sitio está tirando a vacío a ver estoy haciendo cambios Bombo no me lo tengas en cuenta aunque yo no me quejo como futura pista de atletismo es ideal a ver lo que pasa es que claro me he puesto a cortar árboles me he puesto a hacer caminos y sí esto se ha quedado pues así de vacío pero bueno este no es el tema el tema Bombo es que eres súper adorable que eres el primero que empezó a llamarme Lev dejó de llamarme Lev bien oficialmente y mira por favor es que no me digáis que no es súper bonito Bombo es que yo me muero es que me muero de amor con Bombo y no es para menos de verdad y bueno ya sé que muchos de vosotros también le tenéis mucho cariño si no no había tanta gente votando por él Bombo tienes que estar súper encantado de estar en esa posición tan alta qué pasa crack dime cositas y ya me voy estuviste a ir abriendo caminos Dios mío que sois cotillitas pues la próxima vez te asesoro para que hagas la pista de Putin perfecta chico ya hablaremos ya veremos de tu pista de Putin bueno chicos pues esta era la posición número 4 ya estamos en el top 3 chicos top 3 la tercera posición ha recibido 1579 votos es decir el 22,7% de las personitas han votado por él y bueno pues no sé si sabéis de quién se trata de verdad cada vez que lo veo en cualquier punto del pueblo es lo más bonito que os podéis imaginar aquí sentado frente al río una mariposa pasando si estuviera un poquito más cerca de las flores le taparían por completo porque es súper chiquitín y súper mono Paticio chicos Paticio es el tercer vecino de Island más popular el tercero que más os gusta y el número 1 en mi corazón para qué vamos a engañarnos las cosas como son a ver también te digo una cosa Paticio he ido a hablar con Kabuki y ya está adivinas que estoy haciendo pues no sé ignorarme porque te estoy contando lo de Kabuki y ahora no puedo seguir avanzando en esa historia si estás ahí sentadito pues estoy aquí sentado que chispa tienes Paticio tienes mi humor y mi humor malo vale ahora sí que puedo no 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 te vayas a pescar por favor tengo que hablar contigo oye Eleven gracias por darle vale gracias si se pone a pescar ya no me he hablado de otra cosa gracias por darle a Kabuki el detalle que le había preparado le queda súper mono pero tengo una cosa para ti ahora bueno que tal ha ido todo tenía Kabuki pinta de estar un enfadado dice que no y que te va a pedir perdón para nada Paticio pues estupendo parece que ya se le ha pasado el enfado y eso es genial ay por favor ahora gracias a ti seguro que podremos hacer las paces eres la mejor Eleven yo me caso me caso ya Paticio tengo una cosa para ti vale que pasa pasa algo tengo algo para darte que me ha dado Kabuki de hecho que es para mi pues mira tengo un jersey de parvulario toma ni siquiera lo he visto todavía estoy ante un jersey parvulario como mola voy a cambiarme ahora que ya tengo la ropa un poco tiesa de manchas de yo voy a helado me muero me sienta bien siempre he querido ponerme algo así sabes estás tan mono que me duele Paticio me duele el alma no me mola mucho darte la gracia con dinero pero no llevo otra cosa pero es que no hace falta que me des dinero pero me encanta que veas que no es algo positivo que me des dinero por regalos bueno de verdad por favor apreciemos que bonito esto me siento un poco mal con mis sentimientos y viéndolo con una camiseta de parvulario pero bueno ignoremos eso en fin que mono es Paticio por favor no puedo con la vida es vuestro tercer favorito de todo Island y para mi pues no diría que es el top 1 para mi pero porque hay alguien muy especial de mi corazoncito en este pueblo pero vamos es que yo lo amo con locura Paticio y cada vez más y cuanto más conozco de él más me gusta así que nada chicos también me alegro que compartáis ese amor conmigo por Paticio pero bueno chicos ya estamos en el top top 2 top 2 y cuando os diga quién está en la segunda posición ya sabréis perfectamente quién está en la primera la segunda posición ha obtenido 1660 votos alucinante 100 votos más que Paticio es decir el 23,9% de las personitas han votado por este vecino y se trata de no sé si están hablando no sé si no no están hablando espérate no corras no huyas es que tengo que hablar de ti Narciso Narciso que te paseas aquí ay estás persiguiendo a la mariposa que se llama Narciso además espérate a ver cuando nos tomamos unas rondas de café cortado bueno si me invitas tú Narciso cuando tú quieras tengo que montar la cafetería todavía alguna novedad Narciso sí que te has curado todos esos cambios mío sí que te has curado todos esos cambios que hiciste ayer en el nivel del terreno debo decir que este gato aprecia mucho tu obra no deja de ser una performance en toda regla qué mono es a ver Narciso que me tiene loca que ayer ya me estaba diciendo cosas bonitas de mi ropa y bueno y ya para dormir no veas la que me soltó no veas la que me soltó antes de ir a dormir madre mía no os digo nada y os digo todo bueno en fin que Narciso ocupa la segunda posición en vuestros corazones en el mío no estoy segura todavía en qué posición está pero ha recibido 1660 votos una bestialidad casi el 24% de todos los votos fueron para él y él tiene que estar encantado seguro que sí o a lo mejor no por no ocupar la primera plaza otra vez necesitas hablar conmigo normal como casi todo el mundo a Tilda cómo va todo Narciso me encanta la primavera las plantas derrochan lustre y frescura pues nada me alegro mucho chicos Narciso acaba de llegar como quien dice pero ha llegado pisando fuerte y ya es de vuestros favoritos pero lo que no ha conseguido es quitarle la primera plaza ay sí que están hablando ay Dios mío dime Crinaldo ¿hay algo en esta isla imprescindible para tu vida? ¿cómo puedes preguntarme eso? tú mismo podrías responderte sin dudar Narciso desodorante de vinilo si la verdad es que ha sido una pregunta bastante tonta pero si hubiera que elegir una segunda cosa yo diría un espejo es que los dos son igual de snob de verdad bien pensado si no no hay forma de comprobar si tu aspecto está a tono con las últimas tendencias el verdadero dilema sería si hubiera que escoger un tercer artículo aunque hay una opción bastante evidente dilo conmigo desodorante de vinilo un espejo y Leven el catálogo internacional actualizado debatido Dios mío pues nada chicos Narciso ocupa la segunda posición y yo espero encontrar a la personita que ocupa el número uno en vuestros corazones la he visto durante todo el vídeo mientras estaba buscando al resto de vecinos iba paseando de arriba y abajo y por supuesto por supuesto es que no podría ser otra es que entra entra ahí pretty entra así no está morania no entres no podría ser de otra forma pretty ocupa el top uno y había algo dentro de mi corazón que ya sospechaba que pretty iba a ser la más popular siéntate ahí haz lo que te digo por una vez pretty imagínatela comiendo su sándwich es que es tan chiquitita que el sándwich le está súper grande se acaba de fijar unos altamontes todo lo que hace pretty me fascina y todo lo que dice pretty me encanta yo no puedo no puedo con esta ratita es mi favorita pretty sí que ocupa el top uno en mi corazón y por lo visto también del vuestro pretty ha recibido atención 2103 votos es decir el 30,2% una tercera parte de todos los votos una tercera parte ha sido para pretty alucinante chicos alucinante y bueno que no es para menos no es para menos sabía que volveríamos a vernos pretty soy irresistible los datos así lo dicen pretty la gente te adora y yo más cuéntame cosas pretty los bichis ya se despiertan de su letargo invernal para convertirse todos en preciosas mariposas no como tú que ya eres preciosa que no hace falta que te eches a dormir requiteolita me alegro de volver a verte querías algo pretty pues creo que no tengo nada en los bolsillos para ti pero charlemos igualmente sabías que tengo una mascota no en serio vive en casa de mis padres no me digas no te lo había contado pues se llama pretty que dices y su escarabajo ha estado japonés no me digas y le has puesto tu nombre aún me acuerdo de cuando lo cacé mientras luchaba contra otro bicho así que le puse un super nombre hiperadorable para que ningún otro bicho quisiera volver a pelear con él y ahora todos lo quieren muchérrimo tengo que regalarle en algún momento cuando por fin estén estos escarabajos tengo que regalárselo por favor lo necesitará en su vida me imagino que hace en casa de tus padres porque no está contigo yo me muero de verdad o sea cada dato que descubro de ella más me gusta más me gusta a ver he colocado esta y no sé si interfiere con mi zona de zen pues un poco un poco sí eleven así que ya estás moviéndola y apartándola espérate de todas maneras esta zona zen se va a mover de ahí no se va a quedar porque cuando mude a modania a modania cuando mude a modania por supuesto esta zona se va a ir con ella así que ya lo moveremos todo y mi rincón de la sinceridad de la confesión se mudará a una zona más natural más zen y más bonita y espero que morania sea feliz pegadita a su vecino bueno chicos estos han sido los resultados del ranking me ha encantado saber vuestra opinión y no sé no sé cómo irá cambiando pero por supuesto dentro de un tiempo volveré a hacer otro ranking para saber cómo van subiendo y bajando en popularidad los vecinos que estoy segura de que durante este tiempo seguirán dando mucho que hablar y muchas historias nuevas irán surgiendo de momento chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado manita arriba y si queréis seguir viendo las aventuras de Islan en Animal Crossing New Horizons podéis suscribiros al canal muchas gracias por estar ahí y hasta pronto